Buenas chicos, hoy tenemos en el canal el unboxing de un TV Box bastante interesante y además súper espectacular Hoy tenemos el A95X Max Plus ¡Empezamos! Bien chicos, ya estamos aquí con el A95X Max Plus ¡Ojo! porque es un TV Box realmente interesante Porque incorpora además de un hardware súper potente una función que no he visto yo en ningún otro TV Box Además los materiales de construcción son súper buenos y se le puede ampliar el almacenamiento mediante un disco duro SSD SATA además, o sea con conector SATA Ya os digo, bajo mi punto de vista tiene todo lo que se le puede pedir a un TV Box de estas características Bien, ya sabéis los que me conocéis que me gusta hacer primero un unboxing para que podáis apreciar como os va a venir presentado el producto También todo lo que contiene la caja y un poco pues las especificaciones Y en unos días ya realizo la review muy completa para que podáis decidir si es un dispositivo que os interesa o no os interesa Bien, si le echamos un vistazo a la parte de arriba de la caja ya vemos la imagen del TV Box Y además ya podemos observar que es un diseño realmente interesante y original También podemos ver que tiene un montón de puertos USB Y esto de arriba chicos es un sensor de movimiento que nos va a permitir jugar a unos juegos exclusivos de este TV Box Así que como os comento es muy interesante Justo debajo de la imagen vemos que es el A95X Max Plus Y que es un videogame box Por eso de que tiene juegos exclusivos y tal Pues han decidido llamarlo como que es un TV Box pues gaming Yo creo que es mucho más que eso Aunque bueno, después en la review hay que probar si todo funciona correctamente Si realmente pues merece la pena Después si vemos en la parte frontal Otra vez el nombre del TV Box En los lados no hay absolutamente nada Y ya en la parte trasera Ya podemos ver que tiene el procesador Amlogic S922X Que es un procesador de la marca Amlogic de gama alta Que rinde realmente bien Y es el que incorpora por ejemplo el Billing GT King O el UGOS AM6 Que son TV Box que funcionan realmente realmente bien Y normalmente suele venir acompañado de la Amali G52 Que es una GPU realmente buena en el mundo de los TV Box También viene con 4 GB de memoria RAM 64 GB de almacenamiento interno Con Wi-Fi Dual Esto nos va a permitir conectarnos a redes de 2.4 y de 5 GHz Bluetooth 4.2 Aquí me hubiera gustado que hubiera llevado al menos la versión 5.0 Y lo que os he comentado antes El sensor de movimiento Ya os digo a mi me da muy buena impresión este TV Box Y bueno vamos a pasar a ver el interior Vamos a abrirlo La caja es enorme chicos La verdad es que no se si lo voy a poder colocar bastante bien Yo creo que si Bueno aquí tenemos el TV Box Vamos a dejarlo aquí al lado por ahora Lo primero que podemos observar después del TV Box Pues es el manual de instrucciones Que bajo mi punto de vista Es más completo De lo habitual en este tipo de dispositivos Bastante gordito Vamos a dejarlo aquí A ver si podemos abrir Lleva un montón de cajas Primero vamos a abrir Esta de aquí Madre mía Bueno chicos en esta caja Viene un cable HDMI HDMI 2.0 El mando que es el Que vamos a utilizar para jugar A los juegos Mediante nuestro movimiento Como si de una Wii se tratara Por ejemplo La verdad es que Hostia Se nota Se nota la calidad bastante buena Chicos La pulsación de los botones Mira Además tiene aquí Un altavoz Como podéis observar También Incorpora como no Pues Lo que es un mando normal y corriente Para controlar la interfaz del TV Box Aunque seguramente también se podrá controlar Con el otro mando Funciona con pilas triple A En esta caja seguramente está El adaptador de corriente A ver si lo puedo abrir Hostia Está fuerte esto Ah mira por aquí Si El adaptador de corriente Que es de 12 voltios Y 2.5 amperios Y en esta caja Pues parece que no viene nada Pues Ah vale Chicos ¿Sabes por qué es esto? Porque este TV Box También lo podéis comprar Además De con esos dos mandos Que también os venga Con un gamepad Normal y corriente Bluetooth Obviamente También vale un poco más caro Y me imagino Pues que vendrá En esta caja Si elegís ese pack Aunque También Si es el pack Que no viene con el gamepad Deberían De haber prescindido De esta caja Bajo el punto de vista Pero bueno Esto es El corcho Para proteger bien Lo que es el TV Box Además La caja es Bastante Bastante dura Aquí lo tenemos Wow A mi me parece Realmente Muy Muy espectacular Este TV Box Se nota Una construcción Muy Muy Pero que muy buena Está al nivel Yo creo que incluso Un poco superior Al del UGOS AM6 Bien Si echamos un vistazo Chicos Vemos que tiene Los cuatro puertos USB Que además Dos de ellos Es 3.0 Muy bueno esto Y otros dos 2.0 Pues para conectarle Por ejemplo Algún mini mando teclado Un gamepad O bueno Lo que queramos También Tenemos el slot Para tarjetas microSD Y el botón De apagado y encendido Que no muchos TV Box Lo tienen Y este también Lo tiene incorporado Después Si lo giramos un poco En la parte trasera Tiene la salida AV Salida óptica De audio El HDMI El puerto Ethernet De tipo Gigabit Chicos Ya sabéis Que es algo Que a mi Me encanta Para poder aprovechar Pues el máximo De conexión Que tenemos Máximo de velocidad Y por último La entrada De corriente Como podéis ver Este TV Box Tiene Pero absolutamente De todo Si que es cierto Que no es De lo más barato Que vais a encontrar Pero os aseguro Que la construcción Es muy buena El hardware Que tiene Es súper bueno También Y bueno Pues yo creo Que el precio Es bastante justo Además de que Incorpora dos controles Y también Pues lo del sensor De movimiento Y ojito Que aquí No termina todo Viene una de las Características Más interesantes Del TV Box Y es que Si le damos Si miramos En la base Esto de aquí Se puede quitar Vale Tiene cuatro tornillos Si lo quitamos Y quitamos Esta tapita De plástico Podemos acceder A un slot Donde podemos insertar Un disco duro SSD Con conector SATA Además O sea que Podemos aumentar El almacenamiento De una forma brutal No solamente Mediante los puertos USB Sino que también Por tarjetas Micro SD Y además Como os comento Con un disco duro SATA Que yo creo que es La forma mejor De ampliar el almacenamiento De este tipo De dispositivos Ya sabéis que En los TV Box Con Android Podemos configurar Ese almacenamiento Para que sea El almacenamiento Principal del dispositivo Y todas las aplicaciones Se instalen En ese disco duro Así que Voy a proceder A abrirlo Y os voy a enseñar Como se inserta Yo he comprado Este disco duro SATA SSD Es bastante Económico Y bueno Aquí lo tenemos Porque realmente Quería enseñaros El tema Del disco SSD Vamos a abrirlo Este es Chicos Os voy a dejar Un enlace También Por si Lo queréis Comprar Vale unos 32 33 euros Y es de 240 GB Vamos ahora A abrir Lo que es Esta tapita Bien chicos Ya lo tenemos Abierto Y como veis Aquí está El slot Para que podamos Insertar El disco SSD Vamos a ver Tenemos que insertarlo Así Con cuidado Y listo chicos Ya estaría Completamente Insertado Como veis Como veis Aquí también Tiene Como una especie De apertura Creo que también Se le puede Incorporar Un ventilador Así que Como veis Es que Tiene de todo A mi me ha dejado Bastante Impresionado Este TV box Porque Como os digo Tiene todo Todo lo que se le puede Pedir A un dispositivo De este tipo Puedes aumentar Almacenamiento De una forma brutal Además con un SSD Un conector SATA Tiene un hardware Super potente Vamos Tiene de todo Incluso la función Esa del Sensor de movimiento Bastante original Y bueno Pues una vez insertado Ya podríamos configurar Como almacenamiento Principal del dispositivo Tenerlo Pues simplemente Pues Para almacenar Lo que nos diera La gana De acuerdo Y nada Pues aquí es Aquí está El unboxing Del TV box Ya os digo Parece muy Pero muy interesante Este dispositivo Después hay que probar Todo y ver Como funciona Porque si tiene Una construcción Super buena Un procesador Y una gráfica Super buena También Pero después El software No está bien optimizado Y no funciona bien Lo que es El sistema operativo Pues todo lo demás No vale para nada Así que En unos días Traeré La review completa Y nada Yo me despido aquí Y hasta el próximo vídeo Chicos Chao Si te ha gustado el vídeo Compártelo Y suscríbete Hombre Que es gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!